Aliento de vida, un impulso del cielo para dar vida a tu vida, con Kenner Ospina. En la narración de la parábola del hijo pródigo en la escritura, hay algo que me ha hecho pensar. En Lucas capítulo 15, versículo 31, dice Estaba pensando en las diferentes definiciones que uno puede encontrar a partir de hechos que se narran en la escritura. Y he considerado algunas definiciones, por así llamarlo, de lo que es la fe o la confianza en Dios. Por ejemplo, la fe es creerle a Dios cuando no lo vemos. Alguna vez escuché que alguien decía, es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho. La fe es obedecer aún cuando no lo entendamos. Fe o confianza o seguridad es agradecer al Creador cuando aún no hemos recibido lo que estamos pidiendo. Fe es dar cuando no tenemos. Es perseverar en sus planes aún cuando querramos darnos por vencido. Sin embargo, el pasaje de Lucas capítulo 15 me ha ayudado a encontrar otra forma de entender la fe. Y he llegado a ver que la fe es también estar seguros constantemente de que tenemos un Dios que es un Padre muy bueno y fiel. Es uno que favorece, bendice, protege, provee, perdona a quienes están seguros de quién es Él. Seguramente todos recordarán la parábola del Hijo pródigo. Yeshua, el Hijo de Dios, la compartió para ilustrar cuán bueno es nuestro Padre Celestial. El Hijo derrochador había desperdiciado la herencia de su Padre antes de que decidiera irse a casa para pedirle a su Padre que lo convirtiera en un sirviente suyo. Pero antes de que pudiera llegar a casa, su Padre lo vio desde lejos, corrió hacia Él y lo abrazó. Y en lugar de contratarlo como un siervo más de su hacienda, el Padre fue a sus sirvientes y les dijo ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo, sandalias para mi hijo. Vamos a matar al becerro gordo. Y esto hay que celebrarlo con banquete. Ahora bien, cuando el Hijo Mayor regresó de su trabajo diario y se enteró de la celebración, se enojó y no quiso ni siquiera entrar a su casa. Cuando su padre salió a preguntarle qué le pasaba, el Hijo Mayor, enojado, le dice ¡Oye, te he servido todos estos años! Sin embargo, nunca me diste un becerro para celebrar con mis amigos. Pero tan pronto como llega este Hijo pródigo tuyo a la casa, matas el mejor becerro para él. Mira, es maravilloso lo que su padre le dice. Hijo, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Escucha eso. Todo lo que tengo es tuyo. Deberíamos celebrar porque tu hermano estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Puedes darte cuenta cómo el hermano mayor percibió a su padre? ¿Vio a su padre como un hombre duro? ¿Quizás como un hombre tacaño? ¿Quizás como un mal padre? Escucha esto. No se dio cuenta que ya tenía una herencia maravillosa con él. En realidad, él podría haber matado al becerro gordo en cualquier momento y hacer una celebración si quería. Ahora, como el padre en esta parábola, Dios ya te ha dado una herencia maravillosa en el Mesías. No dejes de disfrutarlo dudando de la bondad de Dios o creyendo que debes hacer miles de cosas para ganarte su favor y sus bendiciones. Mira el corazón amoroso y bondadoso de tu padre hacia ti. Disfruta de lo que él te ha dado y celebra esa herencia poderosa. Mira, todo lo que necesitas, tu padre lo tiene en casa para ti y está a tu disposición. ¿Necesitas provisión? ¿Necesitas fortaleza, ánimo? ¿Necesitas salir de la depresión? ¿Necesitas sentir libertad? Porque quizás estás esclavizado con alguna circunstancia por algunas cosas que pueden estar atando a tu vida. ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas sanidad? Todo esto y mucho más, tu padre lo tiene para ti. Una de las escrituras que más eco ha hecho en mi vida en los últimos años es Romanos capítulo 8 versículo 32 que hablando del padre, dice Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es maravilloso saber que en el Mesías lo tienes todo, todo lo que necesitas. Hoy te invito una vez más a creer y a estar seguro de la bondad de tu padre. Mira al eterno, a tu Señor, como un padre bueno, amoroso y fiel. Todo lo que necesitas, Él lo tiene listo para ti. Deseo que la bondad y la gracia del Señor siempre se manifiesten en tu vida y que lo puedas percibir de esa manera. Te habla Kenner Ospino desde el Ministerio Puerta de Esperanza. Aliento de Vida Un impulso del cielo para dar vida a tu vida Con Kenner Ospino ¡Adiós! Gracias por ver el video.